Bienvenidos a esta aventura, Huepúchica. Al fondo, el plan del Tolima y la foto desde Anzuategui con los tres amigos Monchito, Berlín y Chanel. Arrancamos Huepúchica subiendo la montaña a quedarnos en un hotel que no les recomiendo. El hotel se llama Manantial. Quedan en Anzuategui. No lo recomiendo porque no dejan entrar cuando tú vas con tus hijos peluditos. Nos dijeron que era prohibida la entrada con animales. Entonces nos fuimos para Anzuategui y aquí sí nos dejaron entrar para los verdes residencias. Ahí te dejan quedar con tus peluditos. Al día siguiente tomamos Huepúchica, una caminata hacia Palomar. Obviamente que nos íbamos disfrutando pues las cascadas, el barro, todos los avisos, el cambio de clima que pasa de sol a nube. Por ahí en un minutico. Bueno, también disfrutando la flora, los paisajes, la palma de cera. Por fin, Huepúchica. Llegué a Palomar después de cuatro horas y media desde Anzuategui donde habíamos dejado el carro. Aquí llegué con mucha sed y Huepúchica. Pero bueno, ahí venden de todo. Mucho mecato y Palomar. ¡Qué lindo! Yo no conocía a Palomar. Mucha señalización, hay museos, hay muchas cosas para hacer y aquí están los carros trocheritos por si les da pereza caminar. Huepúchica, aquí estoy llegando. Esto, qué verra que era esto. Hijo de madre, un paraíso. Cosa tan bonita esto por acá, homi. Y después de cinco horas quedaron de trucha, paisajes y el destino. Huepúchica, finca agroturística, la cabaña. Una finca hermosísima. Aquí te dejan entrar con tus peluditos, habitaciones confortables, buen descanso, cabañas y camping para pasarla en pareja. También hay cabañitas para pasarla en familia, porque el ambiente es buenísimo. Criadero de truchas, Huepúchica. Unas vistas impresionantes, unos paisajes bellos, boniticos, Huepúchica. Esta es una zona agrícola donde se cultiva mucha alberja, mucha papa. Vea, este camping tan bonitico. Aquí para venir a pasarla en pareja. Aquí puede traer a la persona que ama. O en últimas, pues viene con su esposa. Pero aquí la puede pasar buenísima. Y disfrutar de estos paisajes espectaculares. Oiga, se respira mucho aire puro. Traigan chaquetica porque aquí es frío. Por eso es que es tan acogedor. Porque es rico arruncharse. Y las camas sí que son buenísimas. Yo me voy a quedar en una de las cabañitas que se ve al fondo con esas vistas espectaculares. Oiga, esto está muy romántico. Vamos para la cabaña a ver cómo es que es que es. Bueno, lo primero, la vista. Qué vista tan bonitica. Y el sol ahí alumbrando. Uh, Huepúchica, sí soy de Venus. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que está la cabaña. Estas cabañitas son muy bien diseñadas. En madera y en guadua. Por eso son calorositas, son acogedoras. Aquí hay un mueble que también sirve de cama. Sofa cama. Vea, mucha madera. Mucho olor a madera. Y esta cama y esas comijas. Qué rico. Cómo se duerme. Qué rico, Huepúchica. Unos baños muy boniticos. Impecables. Y miren la vista que tiene la ventana del baño. Uh, Huepúchica. Hacia arriba, hacia la montaña. Hacia el páramo. Adivinen quiénes eran los más felices. Ah, Huepúchica, sí la pasaron buenísimo. Se divirtieron como niños. Y como niño también me divertí yo. Ah, y aquí también hay avistamiento de aves. Por ejemplo, aquí estoy viendo una gallina. Sí, ya están diciendo que hay una gallina. Pues sí, pero es que una gallina es un ave. Es que yo soy todo pillo y no dejo ir ni media. Pero bueno, de aquí de estas cabañas seguíamos hacia la montaña que era nuestro principal objetivo. Y por el camino nos encontrábamos amiguitos. Vea, Huepúchica. Un husky siberiano de ojos azules. Uy, la Chanel Emilia tirándole carta y todo. Pero bueno, continuábamos nuestro recorrido disfrutando de estos caminos de herradura. Y disfrutando de estas casas campesinas espectaculares. Porque el objetivo era llegar a esta cascada. Huepúchica. Ese era el objetivo. Vean estas casas tan hermosas que va uno caminando por ahí y las va viendo. Por el camino quiero decirles que hay fonditas para gaseociar y para mecatear. Sí, Huepúchica. Yo mecateé y gaseocié mucho. Hay muchos cultivos de albena. Esta es una zona muy agrícola. Aquí la gente muy trabajadora. Y ni se diga que es una zona hídrica. Aquí nacen uno de los principales ríos, Huepúchica, de los que se beneficia mucha gente del Tolima para el consumo y para los riegos de los cultivos. Esto es una fábrica de agua. Y obviamente, como es agrícola, aquí existe, es muy normal ver los arrieros sacando sus productos. Seguimos pasando ríos. Ahí Berlín se las ingenia para pasar. Vamos a ver que se inventa Monchito. Pues aquí entre no les confieso que Monchito es flojo para el agua. Ah, eso sí, el juego le gusta, pero el agua la detesta. Mientras tanto, yo me seguía tomando fotos pues para el Facebook. Y entramos a la selva. Empecé a ver unas ceñitas con unos trapitos de color fucsia. Entonces, yo que soy inteligente, dije, voy a seguir el camino de esos trapitos a ver dónde llegamos. ¿A qué no adivinan dónde llegamos? Uy, ahorita cuando les cuente se van a reír. Pues no, no se rían, porque llegamos aquí. Huepúchica, el objetivo principal donde nos alojamos varios días. Un encuentro absoluto con la naturaleza. La naturaleza en su máxima expresión. Aquí meditamos, aquí oramos, aquí descansamos y aquí nos reiniciamos. La pasamos buenísimo. O si no, que lo diga mi manager, Alfonso Sierra. Esto está genial. Un paraíso espectacular. Aquí en medio de la selva. Guerra, que era home. En compañía de los mejores amigos. Y obviamente que me pegué mis chapuzones. Bueno, mi chapuzón, porque esta agua es fría, fría, porque baja de arriba de los nevados. Por eso lo hice en cámara lenta, para que durara un poquito, porque realmente yo ahí duré. Si a mucho un minuto. ¡Qué agua tan fría! ¡Hue, huepúchica! ¡Achichay! Agua muy helada. ¡Achichay! Pero la disfruté. Y le di gracias a Dios por ese gran regalo. Y nos preparábamos. Porque después de cinco días de esta majestuosa experiencia, había que regresar. Había que regresar hasta Azuategui, donde habíamos dejado el carro. Ese día de regreso fueron cinco horas bajando. La neblina estaba en su máxima expresión. Berlín robaba cámara. Y yo me robaba un tomatico para la sed, que se cultiva mucho aquí. También me robaba esta foto de unos búfalos bonitos. En la noche un descanso. ¡Ah, qué rico! Y al día siguiente, ¡el susto! ¡Ay, huepúchica! ¡Un árbol que anda! Bueno, el susto hasta cuando nos dimos cuenta que era una mula cargada de caña de azúcar. ¡Huepúchica! Hasta Berlín y Chanel se rieron. Y esa fue mi aventura en el majestuoso palomar de Azuategui. ¡Gracias, Dios!